Si eres suma siete partidos en ganar, ¿cómo cambiar esta situación para el partido de mañana y el sábado que se ve en el Clásico Registro? Jugando mejor mañana, con mucho orden, con mucho respeto al equipo que vamos a enfrentar y haciendo mucho mejor las cosas de lo que venimos haciendo. ¿Es preocupante para usted? A ver, déjeme terminar la pregunta que usted me hizo. No veo otra forma en que podamos lograr regresar al triunfo. Tenemos que jugar mucho mejor. Usted, señorita. ¿Qué aspectos de cuidado son esos siguientes rivales? ¿Qué aspectos veo de ellos? ¿Qué aspectos positivos? Yo siempre respeto por tal al equipo que vamos a enfrentar. No es ni más ni menos que ninguno de los que enfrentamos en el campeonato. Tiene las virtudes, tiene los defectos que cualquiera de los hombres. Por el estado también. Ah, aquí está el decante. El decante. ¿Qué tal? Buenos días. En el aspecto del rival en turno y también de la situación que están llevando del ángulo con que se quiera ver los resultados que han obtenido. La racha, si sumamos el triunfo último y los consecutivos empates, sería que tienen seis partidos sumando puntos. Pero para romper la mala racha de cinco empates consecutivos, la victoria contra el Puebla sería un hándicap para lo que viene con el clásico. Todos los partidos son importantes y yo no estoy pensando en el clásico. Estoy pensando solo en el equipo de Puebla. O sea, las cosas que suceden contra Puebla ya después vemos para el clásico. Pero, o sea, del equipo Puebla nosotros debemos de, lo que menciono, ser respetuosos, ser humildes. El último partido que tuvieron aquí detrás rayados demostraron la capacidad que tienen de remontar hasta un 2-0 en contra, lograr el empate. Entonces nosotros debemos de estar atentos en estos aspectos y no dar ninguna ventaja de reacción hacia ellos. En relación a lo que ha venido pasando, caso Diego Reyes, caso César Monterrey, en cuanto a los choques de cabeza, los protocolos que se deben de seguir o que se deberían de seguir, ¿qué opinión le merece lo que se hace hoy en día en la Liga MX en cuanto a esa situación? ¿Se debería mejorar? ¿Deberían de aplicar algunas ciertas situaciones para la cuestión física del jugador? Yo creo que hacen lo adecuado. O sea, en el caso específico de Diego, él sufre un golpe, se va al hospital, se hace una resonancia, se hacen todos los exámenes, y la gente autoriza que el jugador regrese. Si no hubiera autorizado, se hubiera quedado allá, se autorizan los médicos. Pero llega aquí y sabemos que hay que esperar 48, 72 horas para ver la evolución o la gravedad de la lesión. Y fue lo que nosotros hicimos, tanto es que Diego se sentía muy bien y quería entrenar, y no se le permitió entrenar, como prevención. Entonces, después de 72 horas, en 48 se hace un otro examen, a las 72 se da cuenta de que hay un hematoma y que hay que quitarse. Pero este hematoma no se da a las 24 horas, si llega a darse en las 24 horas, porque ya es un caso mucho más grave. Vamos a pensar, ustedes aquí estuvieron, ¿se acuerdan de Campagnolo? Campagnolo, fue un caso mucho más grave, que de momento se le estaba al, y yo no sé, la del pobre Niño Montes, cuál es su situación. Y me dedico realmente a comentar lo que pasa conmigo, y este fue la evolución y el tratamiento que se debería de tener, y tuvo. Y ahora llega el domingo, entonces ya, la lesión ya evolucionó todo lo que tenía que hacer, y se toman las medidas adecuadas. ¿Qué tal, Pucá? Me imagino preocupado por lo que le pasó a Diego Reyes, pero tranquilo, porque ya puedes contar con Salsero. Bueno, la institución a través de Miguel Garza, es siempre que nos obtengamos, el cuerpo técnico me refiero, posibilidades de que cuando falte un jugador, haya otro, y esperamos siempre que el nivel se mantenga o acrecente. Yo creo que, ahorita que no estuvo Carlos, su Diego, a la costa Diego, va a volver a Carlos, y el que, cualquier posición, yo creo que encuentro con jugadores adecuados para sufrir al que sea. Ducato, buenas tardes. Mucha gente del medio futbolístico y afición en general se mostró preocupada por lo que le sucedió el sábado. ¿Algún mensaje para todos? Gracias. Otro. Gracias, senador Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días. Siendo un poco la línea que preguntaba Roberto, hay, en análisis por parte del IFA, platicar con las federaciones del fútbol para una posible modificación o implementación de nueva regla, es decir, en el momento de contacto de cabeza que amerite sacar al jugador, tener la posibilidad de un cambio de 10 minutos, ¿qué opinas de esto? ¿Te gustaría, como entrenador, que se pudiera, por parte de la federación, tomar ese análisis para beneficio de la integridad de los jugadores? Yo lo veo difícil. Este es un deporte de contacto. Cuartos choques de cabeza ha habido durante todos estos años y muchas veces no pasa nada. O sea, yo lo que creo, lo adecuado es lo que hace. Tener la atención inmediata, pero yo no lo veo una cosa tan así. No. Pienso que, como se maneja, y teniendo la atención adecuada, al momento de choque, ¿cuántas veces vemos a los jugadores chocan y a los que pasan ahí? ¿No? ¿Chingadices? Porque el chico se meten otra vez a jugar, ¿no? Naturalmente hay ciertas zonas de la cabeza que son más delicadas que otras, pero generalmente yo no veo, no creo que hubiera, que sea necesario esta situación. Gracias. ¿Listo? 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 Buenas tardes, Duca. Preguntarle cómo ve a sus jugadores, a sus dirigidos, en cuanto a algo, después de que se pierda una final, la semana pasada, no hay actividad para ustedes este fin de semana, yo creo que una serie se va a destacarse de la espina de la liga y la gana. Normal, nos sentimos igual que siempre. O sea, y lo bueno del fútbol es esto, te da rebacha cada semana. O sea, no, como siempre antes decía, cuando ganamos tú no me ves en la marca. Y cuando perdemos tú no me vas a ver también metiendo la cabeza en la, en la vía del tren para suicidarme. Pues equilibrio total, ecuanimidad, estabilidad. Somos un equipo muy experimentado. Así como hemos perdido, también hemos ganado. No. Pasa nada. La vida sigue. Tuca, preguntarte, ¿qué tanto puede o no inquietar una situación como la que de repente se ha inmiscuido en la vía de Guzmán, en la final, un cuadro por ahí? ¿Qué se ha hablado con el jugador? ¿Qué tanto inquieta o no este equipo de cosas? Se ha hablado con los jugadores, se ha hecho todo lo posible, se ha aplicado reglamentos y es lo que hacemos siempre, con cualquiera. Ni más, ni menos. ¿Cómo va a ir la pantalla? A ver, Sarita, ustedes ya tuvieron su oportunidad y es una por piocho. Bueno, en el fútbol siempre hay rachas y hoy se habla mucho de no ganar por el plantel que tiene Tigres, por lo que mencionas de la experiencia que tienen como equipo. Y en otras ocasiones, algunos otros jugadores, que me queda claro que el trabajo aquí está día con día, han recluido a otras cosas, coaching mental, el caso de André que alguna vez fue con un artista. ¿Podría pasar también como algo alternativo? Porque la confianza seguramente la podrán reforzar con otros métodos, no nada más con el trabajo. ¿Han pensado alguna vez algo alternativo a lo del trabajo en cancha? Si un jugador quiere hacer algo maligno por ahí, lo puede ir con mucho gusto. Aquí con el grupo, si fuera esto tan sencillo, entonces que me empiece con las fuerzas básicas. ¿Para qué hago con...? Tú ya tienes 50 años, ahora sí te voy a meter en ese código para ver si interesa tu cabecita. Futbolísticamente estoy hablando. Sí, sí. Entonces mejor le pongo a este hombre mago, milagroso, en las fuerzas básicas, para que atienda a los niños de 13, 14 años y me los haga mentalmente muy capaz. Es más sencillo, es más productivo. Ahora si algún jugador quiere ir ahí con un mago, con un brujo, con un neticero, con una... no sé, con quien sea, está en todos sus derechos. Gracias. Pues que ojalá entendamos todos que ya es una situación que no está permitida y que naturalmente todos, así como se involucraron a hacer este grito famoso, se tienen que involucrar a erradicarlo totalmente. Porque no creo que vayamos a querer tener partidos suspendidos, selección suspendida, perder mundiales, perder todo esto, o sea, por un grito, por un grupo de gente que a lo mejor no puede decir en casa, viene a decir en el estadio. Es normal, es normal, muchas de las cosas que nos dicen en el estadio es porque es un desahogo, eso sí, entienden, pero este desahogo ya no es, o sea, soportable por el máximo organismo que es racista. Ahora, aquí hay una situación muy delicada, ¿no? En nuestro estadio, generalmente, la cantidad de visitantes es pequeña porque todos los boletos están vendidos, ¿no? Ustedes saben exactamente dónde se pone la opción del equipo contraria, es un grupo minoritario acá arriba, cerca de la pantalla, ¿no? Entonces, si hubiera el grito, ¿ok? Déjenme extenderlo un poquito, un grito de parte de ellos, se notaría claramente el grupo que está gritando. Ahora, vamos a otro estadio, en lo cual la división de acción es grande. Entonces, hay mucha gente. Entonces, si yo estoy visitando aquí, está viviendo una cantidad muy grande de acción y hecho al grito, ¿a quién le van a echar la culpa? Si me estoy visitando bien, ¿verdad? Porque supuestamente aquí solo pueden suspender el estadio si gritan mi gente. La verdad. Solo pueden, porque la verdad son 43 mil contra 200. O sea, y si los 200 gritan, se va a notar claramente. Y si los 43 mil también, ¿entiendes? Porque los 200 están en un lugar tan específico, se van a mirar lo gritando. Y si gritan nosotros, pues todo el estadio. Entonces, va a ser muy fácil de detectar. Ahora, si vamos a la Azteca, está jugando Chivas América. A ver, ¿quién gritó? Entonces, viene un aviso durante el partido. Viene el segundo aviso durante el partido. Y el tercero, ¿te entendido? Es así. Se acaba el partido. Ok. Un equipo está ganando 1-0. El otro está encima. Pues se hizo tres gritos, se acabó el partido, gané 1-0. O sea, son varias cosas que hay que ver, ¿me entiendes? Ahora, lo principal aquí, es que la sociedad futbolística, los aficionados entienden, entienden que esto se acabó. Se acabó. Si realmente son aficionados, no vándalos, no cobardes, no gente de esta, que sabemos que hay. En lo cual hacen las cosas y después dicen que así somos. No, así es esta persona. Pero muchas veces generaliza todo el problema. Por uno. Uno avienta una botella o avienta una piedra, todo el mundo paga por uno. Entonces, si alguien quiere hacer algo, yo creo que dentro de los propios aficionados, debe de ser drástico en ese sentido, decir no. No, 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 no. Yo quiero, tú no lo quieres, quieres hacer vandalismo, ser cobarde, saque. La verdad. Si no, oje, ¿cuántos policías quieres, cuántas cosas quieres para proteger? Es imposible. Es imposible. pero siempre hay un grupito siempre hay uno, dos y estos de estos cobardes, vándalos que les vale madre con tal de afectar a millones porque si esto sigue, se va a afectar a millones y millones de mexicanos que nos gusta este fútbol que participamos en el fútbol entonces no debemos de permitir este tipo de gente que estábamos en el fútbol gracias